...y colaboran con responsabilidad en el desarrollo de su entorno. Asimismo, para reconocer la oportunidad que brilla... ...me complace informarle que ha terminado la grabación del premio CEPANU, llegando a la etapa final a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Cancún, Suboeste de Guanajuato y Tula Tepé. En base al dictamen realizado por la Comisión Evaluadora conformada por la doctora Ofelia Ángelos, el maestro Javier Hernández Galindo y el licenciado Javier Sartillán, me he tratado de notificarle que la Universidad Tecnológica a su digno cargo ha sido acreedora al premio CEPANU. No me he informado que hemos hecho del conocimiento del doctor Eduardo Conturiano Gutiérrez, y el secretario de Educación Superior, este dictamen y le hemos solicitado una fecha en su agenda para hacer entrega del premio en las instalaciones de su universidad. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más estipida consideración. Hago entrega del documento al señor doctor. Muchas gracias. Y colaboran con responsabilidad en el desarrollo de su entorno. Asimismo, para reconocer la oportunidad que brinda a los actuales 745 estudiantes que se forman con la firme convicción de ser un técnico superior universitario. Y a los 384 estudiantes de las cuatro ingenierías que hoy ofrece nuestra universidad, lo que representa un total de 1.129 estudiantes y un compromiso mayor procurando su pleno desarrollo. Hace algunos meses, el maestro Alonso Lujabio, secretario de Educación Pública, hacía referencia a la reforma educativa de la educación superior en el país. Hoy podemos decir a nuestros estudiantes y egresados, a la sociedad en general, que la continuidad de estudios en nuestra universidad es una realidad. Por ello me permito agradecer públicamente el gran acierto de nuestras autoridades federales y estatales por el establecimiento y autorización de estudios a nivel licenciatura. Trece años han transcurrido desde que con emoción se inscribió el primer grupo de jóvenes que aspiraban a convertirse en aquel momento en técnicos superiores universitarios. Hoy en día, los egresados de la UTSOE han sido protagonistas del progreso social e impulsores del desarrollo de sus localidades. Es importante mencionar el compromiso de nuestros jóvenes por recorrer el camino del saber, del conocimiento, de la verdad. Compromiso que se ha replicado en resultados concretos al obtener la reciente generación de TCU, un resultado de 82% de testimonio de desempeño sobresaliente y de desempeño satisfactorio sobre el examen de egreso que diseña, aplica y evalúa el Ceneval, lo que nos ubica entre las primeras universidades tecnológicas con mejor desempeño a nivel nacional y se traduce que de cada 10 egresados, 8 obtuvieron reconocimiento por Ceneval, colocándolos muy por encima de la media nacional, que es del 68%. Este resultado es importante porque habla bien del empeño, dedicación y preparación de nuestros alumnos, así como de las personas que confluyen en su desarrollo. Es conveniente mencionar que las políticas públicas nacionales sobre educación superior han tenido un alto nivel de consistencia y continuidad, particularmente sus propósitos centrales, cobertura, calidad, pertinencia, diversificación, equidad, gestión, planeación y evaluación. Por ello, la UZOE demanda nuevas formas de actuación que le permitan adaptarse a las condiciones del entorno para cumplir con los objetivos institucionales y para lo cual la estrategia planteada por la SED con el programa de mejoramiento del profesorado Romero ha sido un factor importante para mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académica.